Y bueno, en esta segunda parte estábamos analizando lo que es Jim Blossom, que justamente con su Christine Sixteen, gustos son gustos como les digo, pero la libertad creativa de cada uno que dieron Kiss para que hagan sus versiones tributo, estas canciones clásicas, como que no se lo tomaron tan en serio, y parece que hasta los mismos arreglos tiene, y la única diferencia es que interviene en la parte vocal, lo que es Jim, en la parte que está recitando casi al final de la canción. Eso con respetabilidad. Ahora, mientras escuchamos a Thornton The Wet's Broken, no es que ha llegado la hora de dormir, sino que más bien para despertarnos un poquito, voy a mostrarles lo que son las versiones americanas, las dos que les había mencionado, ya. Esta es la primera versión, esta es la segunda, estamos ahí, entonces ahora vamos a sacar lo que son los CDs, porque ya vimos la otra. Bueno, originalmente, hay una diferencia en la parte del bonus track, miren, no viene con la parte que es transparente, que si viene en la siguiente versión, miren, que es lo que viene atrás, es algo interesante, porque está dedicado hacia Asian Feeder, por parte de Jim y Paul, que dice que no hubieran logrado todo esto, sino que hubo hace más de 20 años, porque justamente se sacó este álbum por el aniversario, ¿sí? Eso no viene en las primeras versiones de las americanas. Y otra cosa también adicional, si le podemos subir, por favor, aquí en la cara, que la niña sale recortada, en la siguiente versión ya viene lo que es completita la cara. Y finalmente la parte de atrás, sin el bonus track, 8, 11 tracks y 12 tracks con la versión de Die Arts. Entonces, esta versión que estamos escuchando de The Color of Night, no sé, la versión no me gusta mucho, sino a quienes les gusta el country, tal vez sí les encantará. Sigamos, Shandice Addiction, escuchamos esta versión de Shandice, que fue un grupo que no, que solo se realizó, o si existió para esta grabación del álbum, porque está formado por miembros de bandas fuertes, ¿ya? Entonces, como que mezclaron mucho sus tendencias musicales, ahí está Tom Morello, por ejemplo, de Ron Sages Machine, y como que Slayer, también miembros de ahí, y como que por tratar de hacer algo interesante, no resultó. Como todos saben, gustos son gustos, ¿no? Yo solamente estoy narrando lo que veo y mi percepción. Aquí estamos viendo la siguiente versión del Kiss My Jazz. La bandera cambia, esta es la versión de Australia, ¿sí? Y la diferencia está, aparte de lo que es la bandera, bueno, en el inner, también de lo que es el CD, también ya vienen ahí, aquí viene mucho más completo, miren el círculo, eso lo viene entero a la cara, se muestra el fondo. Y obviamente viene con la versión del bonus track, la canción número 2. Sigamos avanzando. Dinosaur Jr. con Going Blind, sea lo que sea, esta versión es una de mis favoritas, esta canción de Kiss Going Blind es una de mis favoritas, entonces, mientras se lo atribute de excelente manera, todo bien. Aquí tenemos la versión japonesa, miren, la bandera de Japón, ¿no? Obviamente viene lo que es el lobby respectivo. En el interior, la imagen completa, la calidad también un poquito más, entonces voy a resolucionar las imágenes. Y también te viene lo que es una reseña de todas las canciones, ¿ok? Indicando aquí la letra de Anjali, que es el bonus track, alemán que se incluye, ¿no? Es decir, aquí también viene lo que es Anjali en el track número 2, ¿ya? Ahora, seguimos analizando lo que es esto, veamos en lo que es el folleto. Miren, se nota lo que es, que se le elimina la parte, es el que aparecía Ace. Otra en la parte de acá, también tenemos, pero aquí sí aparece Ace, no sé si fue sin intención, pero ahí sí está Ace en la parte de aquí. Pero no es tan drásticos los cortes, ¿no? Que hay, algunos se han preguntado esta imagen, o no sé si la reconocen, en qué álbum más ha aparecido, esta de aquí. Y es algo que parecía subliminal en el You Wanted the Best. En esta parte que vemos aquí, bueno, ahí sí tienen que cerrar un poquito los ojos, ver de lejos y tener mucha creatividad y suerte. Aquí está delineada, justamente aquí están las dedos. Aquí se hacen las cadenas y es justamente esta imagen de aquí. Ya, se basó en esa parte. Sigamos, Extreme. Incrementando o metiendo un parte de su phone con Rock. Pero aquí Nuno Betancur y Gary Chorone, dándolo mejor como fanáticos de Kiss. Pero lo rescatable de esta versión es que tienen lo que son partes de God of Thunder en el solo. Justamente el riff. Y también tenemos que meter partes de las canciones de Heaven So Fire y Shout It Out Loud. Así como Gary Chorone al final de la canción empieza con el inicio del agua con el tarararón, 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 tarararón. Les invito a que escuchen esas partículas, ¿no? Sigamos. The Lemon Heads. Hasta eso sigamos la siguiente versión que tenemos. Miren, tenemos la versión con la bandera canadiense. Esta versión, al igual que la primera americana, no viene con lo que es el bonus track. Número 2, el de The Arts. Pero ya que estamos hablando tanto de The Arts, ¿quiénes son The Arts? The Arts es una banda de origen alemán que siempre sus conciertos rinde tributo a Kiss y mete canciones de ellos a veces como un midway, otras veces al final de las propias que están tocando, de su autoría. Por ejemplo, aquí tenemos que incluyen I Was Made For Loving You y también el God of Thunder. Aquí tenemos Black Diamond. Miren, aquí tenemos también lo que es Black Gun. Entonces, ellos sí, igual de manera siguieron tributando a Kiss también en sus álbumes, ya en particular en sus carreras musicales. Ok, sigamos avanzando, tenemos a, en esta parte es importante, que viene una canción que se sacó hasta un single, que es Detroit Rock City. Ok, se ubican de quién estamos hablando, The Mitty Mitty Bostons, con su single de Detroit Rock City, el único que se sacó en disco 45. En este caso, viene en el lado uno de Detroit Rock City, el segundo también, la diferencia es que el lado B es la versión Extended, porque le incluyen el intro, que justamente está hablando las noticias. Es un bonito single, hasta un color verde, verde pulco, así podemos decir. Ya, sigamos avanzando. Bueno, los que son medio musicales, medio instrumentales de música clásica, Yoshiki, esa versión junto a la de Rock and Roll Online, son las dos únicas que no me agradan. Pero si tuviera que elegirlas entre las dos, cuál más me agrada de las dos que no me gustan, sería la de Yoshiki. Es así, inclusive hasta en esta época de la despedida, también en alguna presentación allá en Japón, también participó y tocando el piano. Y vamos a este ajuste que estábamos hablando de The Arts, el bonus track, la canción número 12, de Ann Holly. Que no solo es que es una versión diferente, sino que también viene en alemán, ¿sí? Y con eso yo considero que creo que estamos ya llegando al final de lo que son las candles de X. Vamos a ver qué más hay inside the box. Bueno, esto de Revenge, les invito a que vean el video respectivo que ya hicimos. The Killers también ya hemos hecho. Alive también con las versiones alemanas, las americanas, las diferencias. Y bueno, quedan cosas pendientes para futuros videos. Ha sido un gusto acompañarles. Como siempre, espero que les haya gustado el video. Es hecho por un fan a ciertos fans. Abierto a cualquier comentario, a cualquier sugerencia. Y como siempre, ya les he de enviar links de material de los bundles packs correspondientes al año. Fuerte abrazo desde la mitad del mundo. Les saludo César Ron. Kiss Army Ecuador Forever.